Vamos duro a fallecer En mi llavero, cargo siempre tu foto Cuando lo miro, siento que estás conmigo Tiene rato ya, que estoy lejos de ti Te llamas desde allá, diciendo estoy muy cerca Y solo aquí, en mi llavero, cargo siempre tu foto Cuando te miro, siento que estás conmigo Y te miro, y te miro en mi llavero No te miro, no te miro en años Y te miro, y te miro en mi llavero No te miro, no te miro en años No te miro, no te miro en años En mi llavero, cargo siempre tu foto Cuando lo miro, siento que estás conmigo Tiene rato ya, que estoy lejos de ti Me llamas desde allá, diciendo estoy muy sola aquí En mi llavero, en mi llavero No te miro, siento que estás conmigo Y te miro, y te miro en mi llavero No te miro, no te miro en años Y te miro, y te miro en mi llavero No te miro, no te miro en años No te miro, y te miro en años